¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidos a mi canal nuevamente, estoy muy feliz de volver a estar por aquí, espero que ustedes estén bien, estoy bien. Y bueno, el día de hoy es un video un poco espontáneo, pero especial, emocionante para mí porque este nene nunca ha ido a Tepito y el día de hoy vamos a ir a conocer Tepito, a estas famosísimas michis que se llaman las Dolls. Y bueno, este, investigamos un poco y cobran 50 el acceso, pero pues igual vamos a andar dando una vuelta ahí por Tepito, no solo vamos a las Dolls, entonces pues, espero se puedan quedar todo el video y espero les guste. Vamos camino a Quevedo. Ya venimos toda la clica encaminando a Tepito. ¿Emocionado por una licuachela? ¿O un azulínito? Yo ya quiero traerlo, si pasos. ¿Tienes que vayan a la clica encaminando? Oye, sí, eh. Ahora sí te vamos a la casa. Ya vamos en camino a las Dolls. Vamos a llegar ya en unos 5 o 10 minutos, pero vamos pendientes a grabar. Hola, clica. Hola, clica. No te preocupes. Mirad, es una mesa. ¿Dónde está mamá? No, pero se debe ir ahí. ¿Dónde está mamá? Fantomas. Unas palabras por el video. Vamos a ver qué es lo que sale en el video. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? No. ¡Mmm! ¡Mira! ¡Mira! Pues... ¿Qué parte es esta? La Lagunilla. Seguimos recorriendo. Joder, si me he quedado no es Veracruz. Me he acostado, mijo. Si me he quedado se va a empujar con esta. No me he quedado. No me he quedado. No me he quedado. No me he quedado. O sea, acá ya andamos adentro. Y armamos una jersey. Y... Sobretodo vamos a comer. Pues bien. Armamos unos lentes bellacos. Para sentirnos adentro. Y ahorita nos vamos a comer una quesadilla de chucharrón. A ver, nos fijaron sentados ya. ¿Te ves de mi viejaco, verdad? Me siento. A ver, horizontal mijo. A ver, una mordillita. Bueno, un arco. Un arco. Un arco. Te pareces. Un arco. Un arco. ¿Y el PSOE? Un arco. Un arco. Un arco. Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Llevamos como 1 hora y media, ¿Salsa no tiene? ¿Salsa no tiene? ¿Puedes tomar martes? ¡Sí! ¿Eso es de mango? Sí ¿Eso es de mango? ¿Eso es de mango? ¿Eso es de mango? ¿Eso es de mango? ¡Eso es de mango! ¡Gracias! 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 ¿Es que la quieren? ¡Gracias! 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 Hey yo y yo pues La verdad estuvo chido Ya pasamos a comer Ya bajoneamos Y ya vamos de regreso Espero les haya gustado el video bandita Y a ver que más se vuelve a hacer en estos días Saludos Síganos en TikTok y en Instagram En todo Gracias por ver el video